Sonos de rey de marco El Señor es mi rey, mi amor. El Señor es mi luz, mi rey. El Señor es mi carne y el sol. El guía mis pasos, el sienes mis brazos. El guía mis pasos, el guía mis pasos, el guía mis pasos, el sienes mis brazos. El guía mis pasos, 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 el guía mis pasos ¡Suscríbete al canal! 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 Y a su esposa se me acordó el tío Quiere ser en mi espada el tío Y un tío, y un tío, y una tarde Sé tu padre, sí, mi rey Y a su esposa se me acordó el tío Quiere ser en mi espada el tío Y un tío, y un tío, y un tío, y una tarde Sé tu padre, sí, mi rey Sé tu padre, sí, mi rey Sé tu padre, sí, mi rey Y un tío, y un tío, y un tío, y un tío Porque hay que dar una foto del poder de Dios Y un tío, 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 y un t Diga a sus cosas el amor sentido, que se me está bendito. Mi gloria puede desplazarse, para recibir a su reina. Diga a sus cosas el amor sentido, que se me está bendito. Mi gloria puede desplazarse, para recibir a su reina. Mi gloria puede desplazarse, para recibir a su reina. Mi gloria puede desplazarse. Mi gloria puede desplazarse, para recibir a su reina. Mi gloria puede desplazarse, para recibir a su reina. Si tú quieras ver con un llano de tu espalda Eso lo dice el Señor Tú me dirías a esta montaña Muévete, muévete Tú me dirías a esta montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá Y esa montaña se moverá Y esa montaña se moverá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!